Palo Negro Ecoparque abre sus puertas. Ven y conoce el desarrollo turístico más importante de los últimos años en Santander. Cinco restaurantes para todos los gustos, además bar, café y heladería. Y para la diversión, Parque Aventura, con recorridos colgando de los árboles, granja interactiva, cuatrimotos, paintball y diversión para los más pequeños. Te invitamos a vivir momentos únicos en familia o amigos en medio de la naturaleza con la mejor vista de la ciudad. Palo Negro Ecoparque. Te esperamos vía Bucaramanga Aeropuerto, un kilómetro después del peaje.